Muy buenas noches, amigos de NET Radio Online punto com. Les saluda Rocío Orozco, transmitiendo desde la bellísima ciudad de Vancouver, Canadá, para todo el planeta en su programa de cara al éxito. Bienvenidos a todos los fieles seguidores de NET Radio Online y a todos los que nos escuchan por primera vez, no se van a arrepentir de estar aquí con nosotros esta noche. Es nuestra décima emisión, número diez. Sí, estamos súper contentos y muy agradecidos con todos ustedes por todo el apoyo que hemos recibido y el día de hoy comenzamos un nuevo ciclo en el programa porque nuestra amiga Andrea García Torres ya está en México, a la cual le mandamos un saludo súper fuerte, un gran abrazo y muchas bendiciones para esta nueva etapa de tu vida. Andrea, te mandamos un beso, nosotros continuaremos dando lo mejor de nosotros y llevando historias que toquen sus vidas y los inspiren en todos los sentidos. El día de hoy nos nos acompaña mi queridísima amiga Magui García, originaria de la Ciudad de México, quien es coach financiero y ya cuánto tiempo tienes viviendo aquí, Magui, cuéntame. Casi nueve años. En agosto cumplo nueve años. Pues ya, ya son nueve años, ¿cómo te ha tratado Canadá? Cuéntanos. Bellísimo, la verdad es que no sé, como dicen en Mérida, cuando llegas a vivir a Mérida y ya no te quieres mover de ahí, dicen que tomaste agua de pozo. Ajá. Y eso quiere decir que te enamoraste de la ciudad, así, así me enamoré de Canadá y así me ha tratado desde que llegué. Qué maravilloso, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación, y tenemos un tema súper, súper, súper interesante, Magui, yo sé que eres una mujer muy ocupada, haciendo todas estas, esta labor que tienes tú de hacer coach en finanzas, súper interesante, y el día de hoy, fíjate que hemos, hemos trabajado, hemos estado trabajando mucho en los temas, y el día de hoy quisimos darle un giro hablando sobre emprendimiento social, habíamos hablando, estado hablando mucho sobre emprendimiento, sobre algunas características del emprendedor, sobre las metas, sobre los sueños, y muchos temas alrededor de esto, y el día de hoy vamos a hablar sobre emprendimiento social, que yo la verdad poco sé, o sabía, antes de este tema, y yo quiero que todas las personas que nos estén escuchando, puedan llevarse un conocimiento más, más certero de lo que es emprendimiento social, y para ello este invitado, que ahorita se encuentra en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Jesús Mejía Jiménez, quien es originario de Jalisco, de Guadalajara, pero estaba, de hecho estaba en un estado en Guerrero, no tenía internet, y se movió hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán, para poner, tener acceso a internet y darnos esta entrevista, y bueno, él es, él es comunicólogo con seis años de experiencia en temas sobre familia, jóvenes, emprendimiento social, creación de proyectos sociales, modelos educativos e innovadores, ha dedicado los últimos años, ocho años de su vida, a apoyar y participar en las causas sociales, fíjate, es un joven, que se dedica totalmente de lleno a esto, su pasión es diseñar e implementar estrategias de formación enfocadas al desarrollo de competencias personales y grupales, encaminadas a generar el cambio social, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y organismos públicos, pero se preguntarán todos los que están escuchando, ¿qué es el emprendimiento social? Bueno, el emprendimiento social social hace referencia a un tipo de empresa en la que su razón social es, en primer lugar, satisfacer las necesidades de la sociedad en la que se desenvuelven. Si bien no es una típica empresa privada del sector capitalista, ojo, su lógica no encaja ni en el paradigma de las empresas públicas del sector estatal, ni el de las organizaciones no gubernamentales. Los emprendimientos sociales son organizaciones que aplican estrategias de mercado para alcanzar un objetivo social, o sea, usan una estrategia de mercado, pero con un fin social, no comercial. El movimiento del emprendimiento social incluye tanto organizaciones sin ánimo de lucro, que utilizan modelos de negocio para alcanzar su misión, como organizaciones de ánimo de lucro, cuyo propósito principal es de carácter social, o sea, puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro, pero si es con fines de lucro es para aportar a la comunidad. Su objetivo es cumplir con objetivos que son al mismo tiempo sociales, medioambientales y financieros, y es a menudo descrito como el triple resultado. Lograr al mismo tiempo desempeñarse en la dimensión social, ambiental y de beneficio económico. Los emprendimientos sociales se diferencian de los emprendimientos comerciales en que su objetivo social o medioambiental siempre, siempre se encuentran el centro en el centro de sus operaciones. En lugar de maximizar las participaciones de los accionistas, el principal objetivo de las empresas sociales es generar beneficios para impulsar sus objetivos sociales o medioambientales. Dichos objetivos pueden lograrse de distintas maneras dependiendo de la estructura del emprendimiento social. El beneficio de un negocio puede destinarse para apoyar este objetivo social, como por ejemplo, la financiación de la actividad de una organización sin ánimo de lucro, o bien el emprendimiento puede dar un cumplimiento o un objetivo social a través de su propia actividad, empleando a personas excluidas o prestando sus beneficios a microemprendimientos con dificultades para acceder a préstamos de inversiones corrientes. El emprendimiento social tiene una dilatada historia, aunque con diferentes nombres y características. Mientras muchos emprendimientos sociales aceptan el día de hoy fondos y otras formas de apoyos del Estado, particularmente aquellas que no tienen ánimo de lucro, esencialmente son empresas que buscan independencia, tanto del Estado como del capital privado, a través de estrategias que crean una economía social. La primera descripción del emprendedurismo social como organización democrática y financieramente independiente, con objetivos sociales y operando dentro de los cánones de protección del medio ambiente, fue acuñada a finales de los 70 y posteriormente publicada por Freer Sparkly en el Reino Unido. Algunas de las nuevas influencias formativas incluyen las cooperativas de trabajadores italianos que influyeron para asegurar en materia legislativa para las cooperativas sociales, en las cuales miembros con discapacidades, sean mentales o físicas, pudieran trabajar mientras se recuperaban de sus dolencias. El primer documento académico que propuso cooperativas de trabajadores de la salud y rehabilitación como forma de emprendimiento social fue publicado en 1993. ¿Cómo ves, Maggie? No, pues está súper interesante, ¿no? Desde cuando creemos, o esa palabra no se nos hace muy conocida, pero tiene años ya de que está en funcionamiento, de que hay gente trabajando por la sociedad, por ver no nada más, este, que voy a ganar yo, sino que podemos hacer por la gente. Exactamente. Eso, eso de que no haya dependencia ni del Estado, ni de lo, ni de, ni del capital privado, también me llama mucho la atención, porque es una economía que puede ser independiente y que puede generar sus propios recursos para poder seguir estando viva. Y fíjate que Jesús Mejía, que es que se conecta con nosotros y que, pues, nos hizo el súper, súper favor, privilegio de estar aquí con él. Hay mucho, hay tanto que decir sobre él. La verdad, cuando, cuando me dijeron, ¿sabes qué? Este, Jesús tiene este tema del emprendimiento social. Y yo dije, bueno, pues, va a tener uno o dos proyectos y va a estar interesante entrevistarlo. Ya cuando recibí su semblanza eran cuatro hojas de todo lo que había hecho y dije, ¡guau! A una edad muy temprana comenzó él y la verdad me impactó y es admirable, de veras, ver jóvenes como él entregados a esto. Pero fíjate que no es solamente la cuestión de entregar tu tiempo, sino realmente tener la pasión por las personas. Porque a final de cuentas, como proyecto y como estrategia, puede salir muy bonito, puede salir muy bien, te pueden dar el premio, te pueden dar el reconocimiento, pero si no estás enamorado realmente de la obra social, si realmente no tienes ese corazón para ayudar a la gente y que veas a la gente y que te importe la gente, entonces como que es medio hueco, ¿no? Entonces, va a platicarnos, quisiera presentarlo, hay mucho, como decía, mucho, mucho, mucho que decir sobre él. Él es, como les decía, comunicólogo y ha fundado varias varias asociaciones y varios proyectos que él nos irá platicando, pero quiero platicarles y decirles así en breves palabras que él es ganador del premio UVM al desarrollo social en el dos mil catorce, el premio estatal de la juventud dos mil dieciséis en el ámbito humanístico, embajador juvenil de Zapopan, embajador de la causa de pueblos Zahuaraúy en México, y actualmente está en un proyecto que se llama Somos tu familia. Entonces, él nos va a platicar más sobre sobre su experiencia, sobre qué es el emprendimiento social, cómo surgió este proyecto de tu de de su familia, de su familia, Somos tu familia, y bueno, él está apasionado por la vida, por el deporte, por inspirar, por dejar un legado, dice él que de pequeño era distraído, inquieto, ¿Por qué dices eso? Jesús, bienvenido a nuestro programa. Hola, hola a todos. Saludos. ¿Por qué dices que era distraído? Porque siempre estaba en clases o algo y estaba ya nomás generando ideas, buscando maneras de de hacer nuevas cosas, entonces eso me pasaba mucho en la escuela y y siempre. Pero no has distraído, más bien estabas poniendo atención a otras ideas. Bueno, en la escuela me dijeron que era distraído porque no le ponía atención a la a la clase o la en realmente sí ponía atención, solamente que mi cabeza como que trabaja solamente pensando en nuevas ideas, en cómo mejorar las cosas, en ver soluciones donde hay problemas, entonces sí, me tomaban por distraído, pero yo creo que como tú dices, este, ponía atención a otras cosas. Platícanos, ¿Cómo fue tu jornada? Entonces estabas pensando y siempre ideando cosas y y en qué momento empezó a surgir esto de empezar a pensar en las personas, en los demás. Realmente fue algo así como que que ahí ya o yo conocía eso, esa área en mí. Durante mi etapa de de niñez, de adolescencia, por cuestiones de baja autoestima o por no creer que yo pudiera hacer las cosas, siempre me fui relegando, aunque tenía las ideas, aunque yo creía que podía hacer cosas, siempre pensé que pues que yo no, yo no podía y en ese momento no había alguien como que creyera en mis ideas o compartía mis ideas y como que pensaban que eran muy locas, eran muy tontas. Entonces como que me fui guardando todo eso. ¿A quién se las platicabas, Jesús? ¿A quién le platicabas tus ideas? Se las platicaba a mis compañeros, se las platicaba a a los maestros, se las platicaba a personas con las que me relacionaba, incluso a veces a su familia, eh, dicen, no, eso suena muy loco, ah, sí, está bien, es como una idea y nunca se va a hacer, ¿No? Entonces yo siempre era que veía alguna situación y y quería como buscar la manera de de hallar una solución, no nomás hablar de problemas, sino de, bueno, si está sucediendo eso, hay que ver la manera de, pues, ser una solución, ¿No? Entonces, pues sí, empecé con eso de niño, pero después con el tiempo como que te vas apagando y pues llega la adolescencia y pues pierdes como un poquito ese ese deseo hasta que un día pues vi cómo hacían o enseñaban a niños sobre muchos temas, sobre muchas cosas, y yo dije, oye, está muy aburrido, así me enseñaron a mí, yo nunca aprendí nada, entonces, como que dije, no, pues yo creo que puedo hacer algo, ¿No? Y poco a poco me fui introduciendo esos temas, y realmente lo que yo siempre he dicho, lo que hago es lo que a mí me hubiera gustado que hicieran cuando yo era niño, cuando yo era adolescente. Hoy en día un niño se me acerca, un joven, una persona, un adulto, y me cuenta su idea, y me cuenta sus sueños, y me cuentan sus cosas, y realmente yo hago hasta lo imposible, y brindar herramientas para que ese niño no deje de soñar, ese joven eche a andar su idea, su proyecto, y solamente hago realmente lo que a mí me hubiera gustado que hicieran cuando yo era niño, que alguien creyera en mí, que me dedicara tiempo, que me escuchara, y eso es lo que me dedico, y resulta que de todo eso se han creado proyectos, programas, historias, emprendimientos, realmente no es como, ¿Sabes? No es como que yo busque hacer proyectos, sino realmente yo busque personas, yo busque historias, y muchas personas, y yo me identificaba con ellas, ¿No? Que no les prestaban atención, personas que son un poco más apartadas, aisladas de lo normal, son las que yo me acerco, y pues de ahí han salido sin fin de, sobre todo de aventuras y historias, más que, sí proyectos y todo, pero realmente amigos, este, personas, viajes, solamente por eso. Entonces todo comenzó con las personas. Sí, todo comenzó en, en un día, eh, hacer que otros vivan, hacer que otras personas vivan lo que yo no pude vivir. Y en, en el sentido de los proyectos, porque estamos diciendo que tú ganaste el proyecto, a lo mejor no era tu deseo, no, no vas a hacer algo por ganarte un premio. Sí. Pero obviamente los proyectos empezaron a llegar y los reconocimientos. Eh, ¿Cómo se da forma a una idea? Porque tú dices, yo tenía una idea loca, o tenía una idea, eh, que nadie me quería poner la atención o no me prestaban la atención. ¿Cómo te empezaron a escuchar? O sea, claro que no tenías en tu mente, me quiero ganar un premio, quiero ser reconocido. No, tú solamente querías que te escucharan y que te dijeran, ¿Sabes qué? Esto tiene sentido. ¿Cómo, cómo fue? ¿Quién fue la persona, la primera persona que te escuchó? ¿Cómo brincaste de, de que nadie te escuchaba y que tu autoestima estaba baja y que no creías que podías hacerlo? Que ya la adolescencia te había pagado esa voz de niño soñador, a ya ganar varios premios y reconocimientos. ¿Qué pasó en medio de esas dos cosas? ¿Quién fue quien te escuchó primero? Realmente, eh, pues fueron muchos años de, yo les digo, de hacer las cosas. O sea, lamentablemente muchas personas hasta que no hacen las cosas te empiezan a creer o te empiezan a apoyar. Eh, mi familia fue un factor importante, aunque para mis papás era algo muy loco, eh, lo que yo quería hacer era ayudar personas, pero no la típica ayuda de ir a regalar algo o hacer entrega de cosas, sino realmente mi deseo era, si voy a dar juguetes, voy a pasar tiempo con los niños y voy a jugar con ellos para conocerlos, si voy a repartir comida, como y me siento con esa gente a comer y los conozco y de esa plática surge una amistad y de esa amistad crea empatía y de ahí sale un proyecto de vida, o sea, ese era mi deseo, o sea, no era solamente ir a dar cosas o como tradicionalmente se hace, ¿no? De que ir a ayudar, sino yo realmente quería involucrarme, entonces para aquel tiempo era muy loco porque me decían, ya existen asociaciones, ya existen cosas y sí me sumé a varias, pero pues no sé, soy una persona de mucha fe, eh, eh, mi fe es algo que me ha llevado también a otros lugares y yo creo que un día subí a la azotea de mi casa y volteé hacia arriba y le pregunté a Dios que, pues que si servía yo para algo porque pues pensaba que no tenía propósito y aunque parezca muy loco, yo sé, para la gente empezó a abrirse puertas, empezó esa timidez, esa autoestima de creer que yo no podía, empecé a sentir como, como tú sí puedes, esfuérzate, sé valiente, haz las cosas, yo estoy contigo y eso fue lo que me valió para quitarme como todo el miedo y lanzarme a las calles, lanzarme a los hospitales a buscar historias, a los asilos, a los orfanatos, o sea, no fue como que un plan, sino era ir de un lugar a otro conociendo personas y se empezaron a ligar historias, empezaron a ligar cosas que con el tiempo se fue desarrollando y de repente me dicen la gente, oye, lo que tú haces se llama emprendimiento social y yo, ok, yo lo llamo malo próximo, ¿no? O sea, yo lo hago O sea, que ni siquiera tú sabías No, yo no sabía, cuando ganamos el premio en el 2014, me empezaron a invitar a foros, me empezaron a invitar a eventos y yo conocí ahí gente con años y yo así de, ah, pues, les contaba mi idea y se sorprendían y después fue cuando me empecé a capacitar, empecé a tomar cursos, empecé a relacionarme con emprendedores sociales en Jalisco increíbles y fue que se empezó a dar todo, ¿no? Ya darle un poquito más de forma y de estructura, pero realmente yo digo que lo que yo hago es amar al prójimo y servirlo y de ahí se desarrolló todo lo demás, o sea, la gente empezó a voltear a vernos, este, gente que yo admiro en el medio del emprendimiento ahora son mis amigos y, o sea, es padre, pues, porque todo se ha dado paso a paso y, pues, creyendo que esto es un propósito o que mi vida tiene este propósito, pues, de ayudar a las demás personas, no tanto ayudarles dándoles un pan o algo, sino ayudarles a descubrir su propósito en la vida y de que ellos tienen un potencial increíble y que no están aquí por casualidad y yo sé, me emociona ver eso, o sea, una persona que estaba en la calle pidiendo dinero, ahora ayudarle a generar una idea para salir adelante, para que cambie su historia, la de su familia y la de su comunidad y la de nuestro país, ¿no? O sea, es realmente mi pasión, hasta me emociona platicar de esto porque es eso, o sea, creer en la gente, creer y, y pues, quitarles a veces ese, ese peso, esa barrera y, y pues, no sé, digo, en el mundo le llaman emprendimiento social, en el mundo le llaman filantropía, yo lo llamo amar al prójimo y funciona. Y funciona. Oye, pero cuenta, ¿cuál fue el primer? Porque tú dices que, que tenías, ya entendimos que, que fue una cosa que te llevó a la otra, empezaron a escucharte porque empezaste a hacer las cosas, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Cuál fue tu primera actividad que dijiste? Eh, voy a hacerlo, o sea, no me importa que nadie me apoye o yo me voy a ir y lo voy a hacer. ¿Dónde, cómo, cuándo? Ya, como decía, me involucré a varios grupos de todos lados porque yo quería aprender, eh, pero digo, era lo mismo, era ir a repartir comida, era ir a repartir cosas, y yo siempre me preguntaba, ¿qué pasa con esa gente que se queda en el hospital? ¿Qué pasa con esa gente que se queda? O sea, vamos, le hacemos un ratito agradable, pero nos regresamos a nuestra casa, ¿no? Entonces, yo de visitar a un amigo en un hospital, conozco a otra persona, y lo empiezo a visitar, mi amigo lo dan de alta, y él se queda en el hospital, y me dice, ¿ya te vas a ir porque ya se fue tu amigo? Y yo le dije, no, te vuelvo, te vengo a visitar a ti. Entonces, durante dos meses, o estuve visitando hospital, el hospital todos los días, iba con la gente y les preguntaba si necesitaban unos calcetines, o sea, si ya habían desayunado, y eso solamente era el medio para sentarnos a platicar con ellos. Entonces, la primera locura fue ir al hospital civil de Guadalajara, a estar ahí platicando horas con todos los pacientes, y conociendo a su familia, conociendo a todo, y ver cómo podemos apoyarles. Este amigo después tiene que pasar un proceso en la cárcel, en la cárcel de Jalisco, y me dice, bueno, gracias por ayudarme aquí en el hospital, y le dije, pues si quieres te voy y te visito allá. Me dice, no, ¿cómo crees? O sea, ya hiciste mucho por mí. Le dije, no, vamos para allá. Y él me dijo que él era inocente, y yo, pues, yo le creí, y de ahí lanzamos un proyecto que se llama No te condeno, donde, pues, si tú me dices que eres inocente, no te condeno, y nos lanzamos a la cárcel a visitarlo, y dentro de la cárcel él empezó a hacer figuras de madera y todo eso, y yo las vendía para ayudar a su familia. Y así estuve un año visitándolo en la cárcel, cada 15 días, cada semana, y empezamos a juntar a la gente que estaba ahí, que no tenía visita. O sea, yo nunca había entrado a una cárcel, yo jamás pensé entrar a una cárcel, es como, pero bueno, ya que estábamos ahí, mi papá y toda la gente decía, es una locura, ya déjalo, ni lo conoces, pero empezamos a generar esa amistad, y un año y medio después, lo sacan de la cárcel, me dicen que es inocente, y regresa a su casa, y en agradecimiento él lo invita a comer a su casa, en la colonia de Santana, Tepetitlán, en Zapopan, y cuando vamos ahí, pues conozco a su familia y todo, y damos una, caminamos alrededor de su cuadra, y había muchos ataúdes de niños, había una ola de suicidios de niños en esa colonia, o sea, y eso a mí me brincó, y dije, no puede estar pasando eso, como un niño está pensando en suicidarse, y como todas las personas pensamos, alguien tiene que hacer algo, ¿no? Y en la segunda vuelta que voy a su casa, vi como un niño le estaba enseñando a otro cómo ahorcarse, o sea, fue así como, no, 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 o sea, no, no lo entiendo, fue cuando en el verano del 2012 dije, hay que hacer algo, son vacaciones, los niños están en las calles, hay que hacer algo, y entre mi amigo y yo empezamos a jugar fútbol con cinco niños en la calle, empezamos a jugar fútbol para que los niños que estaban de vacaciones aprovecharan el tiempo, después fueron cinco niños, luego fueron diez, quince, veinte, y ya pensé que no solamente eran los juegos, entonces empezamos a enseñarles valores, y luego les empezamos a enseñar temas de arte, cultura, deporte, de cine, cine, fotografía, ya, fue algo muy, muy loco, que realmente iba a durar un mes, y el próximo veintinueve de julio celebramos el quinto aniversario de ese proyecto que nació en el dos mil doce, llamado Somos tu Familia. Pero, entonces, la, aquí lo que, lo que me llama muchísimo la atención es que vas más allá de la necesidad económica, o sea, te estás preocupando por realmente el ser humano, por tener un tiempo para conocerle, para platicar con él, para interactuar, para saber cuáles son sus sueños, sus deseos, entonces esto va más allá de la necesidad económica, si no estás hablando de la necesidad profunda del ser humano. Vamos a ir a un corte, pero de regreso vamos a platicar, vamos a dejarles nuestros teléfonos, Maggie, para que nos llamen, por si tienen alguna pregunta para nuestro invitado y nuestras redes sociales, porque yo estoy muy picada y muy interesada en saber cómo todo esto se va desenvolviendo, y esta historia, y me impacta muchísimo todo lo que nos platicas, y estoy segura de que va a haber más de estas historias. Así es, amigos, continúen con nosotros aquí en De Cara al Éxito, les recordamos el teléfono que es 778-772-0701, o también ya saben en Facebook, De Cara al Éxito, en netradioolang.com. Nos estamos escuchando en una breve pausa, regresamos con su programa De Cara al Éxito. ¿Tienes un antojo de un pastel tres leches? Un pie de queso con elote probablemente, ¿qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate, o una deliciosa y sana granola? En Healthy Treats, trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad, y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas. Visítanos en nuestra página web healthytreatsbc.com, o llámanos al teléfono 604-441-8502. Recuerda, Healthy Treats tiene algo especialmente para ti. Escúchanos, somos Net Radio, viviendo contigo, en el tiempo y en el espacio, donde el sonido lo pones tú, en la magia. Net Radio. Eternal, la línea de productos de belleza líder en el mercado, elaborados con los más finos ingredientes europeos y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos y empieza a ganar dinero ahora. Luce y haz dinero con Eterna. Informes al teléfono 1-40-87-99-08-25. Eterna. Estás invitado a ser parte de la historia de un nuevo programa. Acompáñanos a hablar de ciencia, academia, tecnología, emprendimiento, innovación y responsabilidad social, que serán los temas que abarcará el nuevo programa de Net Radio Online.com. Sé parte de la nueva conversación con los integrantes de la red global mexicana de la provincia de la Columnia Británica en Canadá. Te esperamos todos los miércoles a las 7 de la noche en netradionline.com. Despegamos a la conquista del universo. Net Radio. Cagada para ti. Estamos para ti. Net Radio. Estás en tu programa de Cara al Éxito. Continuamos. Estamos de regreso aquí en su programa impactados con un tema que se ha salido un poquito de lo típico que hablamos todos los jueves sobre el éxito, el emprendimiento y las empresas. Y hablamos ahora del éxito de la sociedad. ¿Cuál será el verdadero éxito de la sociedad? ¿Será que nosotros, como seres humanos, como emprendedores, como gente que tiene algo que aportar, estamos realmente cambiando nuestro entorno? ¿Será que realmente lo que estamos haciendo tiene repercusiones a tal modo de que podemos inspirar a generaciones? Y para ello vamos a hacer una pregunta que aquí tiene nuestra amiga Maggie para José. Y vamos a preguntarle. Ok. Pues, Jesús, yo te... Jesús, yo te cambié de nombre. Sí, ya me lo bautizaste. Me quedé pensando en José, no sé por qué. Comenzando porque en el nombre llevas la penitencia, ¿verdad? Con lo que estás haciendo, en tu nombre llevas la penitencia. Te quiero felicitar porque... Es que sabes que no estoy acostumbrada a decirle a alguien Jesús. ¿Sabes que siempre me pasa eso? Siempre a los Jesús les cambio a José. Porque eso, de verdad, no sé por qué. Siempre es un automático. Pero adelante, Maggie, adelante. Pues, bueno, yo te quiero felicitar, Jesús, porque esto es lo que necesitamos. La verdad es que el mundo necesita esta gente con esas ganas de servir, porque para eso estamos aquí en este mundo, para servir a la gente. Entonces, ahorita que nos están oyendo tantas personas, me gustaría saber, ¿tú te crees especiales, crees que tienes poderes sobrenaturales o qué piensas de eso? ¿Crees que hay más gente que puede hacer lo que tú haces? Porque ahora, bueno, están todos los milenials. Así es. Y, bueno, uno piensa que no, ni cómo ayudarles, ¿no? ¿Tienes que tendrá esperanza la juventud? Sí. Pues, así como sentirme especial y con superpoderes, no lo creo. Siento que soy un joven que descubrió cuál es el propósito en la vida. Y es lo que falta, yo creo, para estas generaciones. Hay una frase que me gusta que dice, hay dos momentos importantes en la vida de una persona. Cuando nace y cuando sabe para qué nació. Entonces, el problema, yo creo que, de los jóvenes actualmente, es que viven una vida como, pues, sin visión, sin propósito, a lo que suceda mañana, pasado, mi papá me lo arregla o hay lo que pasa en la vida. Y a través de esto, en verdad, yo he visto, y sí creo que hay muchos jóvenes, de hecho, yo creo que me están escuchando, porque todas las personas y los adolescentes y jóvenes que hemos podido captar su atención con Somos tu Familia, hoy son agentes de cambio increíbles. O sea, los chavos que conozco o que tuve la oportunidad de conocer como adolescentes, hoy ya son jóvenes, que yo estoy en otro estado y ellos están lanzando proyectos en otros estados, ¿sabes? O sea, son chavos de 17, 18, 15, 20 años que les compartí este sueño, les compartí esta visión, les ayudé a encontrar ese propósito, a liberar su potencial y en verdad ellos están haciendo, hay un chavo, le mando un saludo a Eduardo Larios de Outland, que él tiene siete meses haciendo Somos tu Familia en Outland y ha hecho cosas que yo no he hecho en cinco años. O sea, es increíble, es increíble. Están Estadís Flores, está Iván Jara en Zapopan, que son jóvenes que yo preparé y ahorita ellos están haciendo cargo de todo el proyecto en Zapopan y me sorprende cómo tienen ideas, no me llevas, tienen ideas. La verdad hay una frase que me encanta y yo les digo a ellos, yo quiero que mi techo sea el piso de ustedes para que empiecen a construir. Entonces yo quiero trabajar más, más, más para que ellos desde mi techo, desde donde sea mi tope, ellos empiecen a construir todavía para arriba las siguientes generaciones. Y esa es la mentalidad en Somos tu Familia, o sea, no aprendemos para ser mejores o ser los mejores, sino aprendemos para poderlo enseñar. Entonces, tengo generaciones, tenemos niños de 11, 12, tenemos niños, en verdad, que yo digo, si yo empecé como hasta los 21 a agarrar la onda, yo, o sea, mi sueño es preparar a esas personas que van a cambiar la historia, que van a atraer esto diferente a esta generación. Entonces, digo, no me siento como especial, pero sí sé que tengo un mensaje, sé que tengo un propósito en la vida y es lo que trato de transmitir a todos los jóvenes cuando me invitan a dar una charla, cuando me invitan. Sí me gusta estar frente a los jóvenes y dar una charla de 40 minutos, pero lo que más disfruto es bajarme del escenario y poder platicar uno a uno con ellos, escucharlos, tomarme un café con ellos, invitarlos a las cosas que nosotros hacemos, porque realmente es cuando ellos empiezan a dar cuenta del potencial que tienen y que realmente tienen talentos y en esta generación muchos quieren ser alguien, pero se les olvida que ya son, ya son alguien. Buscan un título para hacer algo, buscan un título en la escuela para poder ser algo en la vida, pero se les olvida que ya son alguien y son importantes y son valiosos. Entonces, cuando tú realmente recobras eso a los jóvenes, yo me he sorprendido porque realmente yo tengo 27 años y la generación de líderes que estamos levantando en Jalisco no pasa de los 20. O sea, son menores de 20 años que están haciendo y están rompiéndolas, o sea, están haciendo cosas que me dejan con la boca abierta y vamos por más. Ahorita queremos bajarle un poquito a trabajar con chavos de 15, de 12. Y en el plan de Somos tu Familia, sí, van, juegan, se divierten, aprenden, pero es que ellos desarrollan un proyecto de vida. Entonces, dejas un proyecto de vida, pues tienes muchos años para lograrlo. Oye, pero aquí también es algo importante. Lo que tú estás diciendo y lo que ahorita vemos con esta generación es que están hambrientos de estudiar, de ir a la escuela, pero también no tanto por ellos, sino por los papás que les exigimos a los hijos que tienen que tener un título, un título, que dejen de estar distraídos en las clases, que dejen de estar distraídos en la calle. Es importante saber qué mensaje le podrías dar a los papás para que ellos mismos, desde la casa, le abran esta ventana de oportunidad al servicio social a los jóvenes. Y el mensaje que le puedo dar a los papás, y va a sonar muy sencillo, es siéntate a escuchar a tu hijo. O sea, tómate un tiempo para escucharlo. Y oriéntalo, o sea, los van a bombardear allá afuera con que tienes que ser, tienes que hacer, tienes que tener, tienes que... Y realmente se le olvida al joven la esencia. O sea, es esencia que todos tenemos. Entonces, yo también, al principio solamente trabajaba con niños y con jóvenes, pero me daba cuenta que llegaban a la casa y los papás les decían, no, pues estás muy loco, ya deja de seguir, haces loco de chuy, no, eso no va a funcionar. Entonces, los apagaban. Entonces, tuve que crear un programa que se llama, le llamo IDFAM, que son ideas en familia, o sea, para que los jóvenes, junto con sus papás, creen o tengan ideas para convivir simplemente. O sea, como tú haces una idea, un proyecto, un emprendimiento social, junto con algún familiar tuyo, una idea en familia, pues a fuerza vas a pasar más tiempo con él, lo vas a apoyar, te vas a involucrar, y vas a ver que los papás se van a dar cuenta del potencial que tienen sus hijos. Y el hijo se va a dar cuenta de la sabiduría que tiene su papá, porque a veces es lo que falla, la comunicación, el, ah, es mi papá, lo vemos como alguien anticuado, como alguien que no le importa nuestra vida. Y a veces el papá está como, no, yo tengo que proveerle todo para que sea alguien en la vida. Pero no nos damos cuenta el equipo que podemos hacer todos juntos, el equipo que podemos lograr, y desde ideas como de negocio, hasta una idea de, no sé, una carrera familiar, ¿sabes? O sea, mi papá lo invito a correr todas las tardes para despejarme, platicamos, y cómo de esa idea se puede generar una idea para una carrera en familia, o invitar a tus primos, tíos, a correr juntos, y si el chavo sigue, no sé, una carrera por la familia en tu colonia, o en tu estado, o sea, ¿cómo de una idea tan sencilla de tal vez unir a un padre con un hijo, puede al final terminar siendo algo, un emprendimiento social? Súper interesante. Yo invito a los papás a que escuchen a sus hijos, porque como tú contaste, al principio tus papás, o sea, esto hubiera empezado desde mucho tiempo atrás si tus papás te hubieran escuchado, ¿no? Si hubieras tenido el apoyo, si hubieras, este... Si hubieran sido ellos más abiertos contigo. Y también, a veces, no es de los papás solamente, es de los hijos, porque creemos, nos tenemos ideas de que no me va a escuchar, no tiene tiempo para mí. Hay que provocar la conversación. O sea, yo me acercaba y le contaba a mi papá, y mi papá siempre fue así como, estudia de algo seguro, pero cuando ya le contaba mi sueño, y cuando él veía todas las cosas que hacíamos, fue cuando mi papá dijo, de hecho mi papá es uno de los primeros que empezó como económicamente a apostarle a esto, ¿sabes? Porque realmente es... O sea, la gente ve lo que hacemos y piensa que es una pérdida de tiempo. Y recuerdo que yo estaba buscando trabajo o algo así, porque trabajé en los primeros años para sostener este proyecto, pero ya cuando los tiempos no me daban, mi papá me dijo, y le doy gracias a mi papá si lo está escuchando, me dijo, yo, tú haz lo que estás haciendo y yo te voy a pagar como si fuera un sueldo. Poquito, pues, dice, pero... Yo te voy a estar pagando para ayudarte para que sigas haciendo esto en lo que... Porque me decía, en lo que esto... O sea, en lo que... Esto ya se vuelve algo más formal. Entonces, a veces, no es tanto los papás y los hijos, sino que nosotros tenemos que ir a buscar e ir a provocar esa comunicación. Y te digo, mis papás siempre estuvieron ahí, pero a veces yo no estuve así como que... Por miedo, por pena, por tal vez romper lo que es la tradición, familiar era de que todos estudian y un trabajo formal. Yo le doy gracias a mi papá porque mi hermano, tengo un hermano menor, y él desde chico dijo, yo quiero ser músico, y mi papá también dijo, otro con otras ideas así, ¿no? Y lo apoyaron. O sea, a veces le va a producir dinero a tu papá, estaba el otro bien apurado. ¿Por qué no son los hijos normales? ¿Por qué no eres normal? Sí, mi hermano es músico, mi hermana es bailarina, es coreógrafa, y mi otra hermana le gusta mucho la música, pinta súper bonito. Mi otro hermano también ya tiene a su familia y está haciendo lo que le gusta. Entonces, a mí ya después cuando me acerqué a mi papá, y ya cuando vio que todos estábamos con ideas fuera de lo normal, nos dijo, si van a ser barrenderos, sean los mejores barrenderos. Si van a ser eso, sean los mejores. Entonces, realmente eso nos impulsó a todos mis hermanos y a mí, y pues el trabajo y el esfuerzo de mi papá, de un trabajo tal vez tradicional, ha hecho que nosotros podamos dedicarnos un poquito más a esto, aunque te digo, al principio, o sea, no es como que, no es tema de dinero esto, es tema de creer, de tener fe, de hacer las cosas, y solito empiezan a llegar los apoyos, los recursos, y yo creo que más adelante vamos a tocar eso, porque tiene que ser sustentable, tienes que generar, no para ti, sino para echar a andar a la gente, a sus dueños. Eso es precisamente lo que te quería preguntar, Jesús, ahora sí te digo Jesús. Eso es precisamente lo que te quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre tener una AC, en una asociación civil, sin fines de lucro, donde tú estás buscando fondos, para obtener los recursos, para dar algo a la sociedad, ¿qué diferencia hay entre una AC y un emprendimiento? Porque lo que leíamos al principio, lo que aprendíamos sobre emprendimiento social, es que va a generar su propia economía, y va a ser independiente del Estado, y a lo mejor del capital privado. ¿Cuál es esa diferencia, y si en Somos tu Familia ya lo estás logrando, vas en camino, o cuál es el plan que tú tienes, para que haya esos recursos, para seguir atendiendo las necesidades de la juventud? Mira, realmente como te decía, yo me di cuenta que hacía emprendimiento social, ya como, cuando llevaba tres años de estar haciendo cosas, y me he acercado a expertos en el tema, amigos que, he aprendido muchos de ellos, un amigo que me está escuchando, Lino Córdoba, de hecho, tuve que desempolvar algunas cosas, y platicar con él, la asociación, realmente solamente, sus ingresos son por donaciones, fondos de gobierno, o tiene que depender del apoyo que la gente, o la sociedad, o tengas que a ellos, porque hay sin fines de lucro, y el emprendimiento social, pues es una nueva forma de ver un negocio, digo, de ver los negocios, porque realmente, el objetivo de estas empresas, es combatir las problemáticas sociales, o sea, realmente, el foco, o el enfoque, si puedes como, generar productos, puedes generar, este, ingresos, como comentaban al principio, con lo cual, se puede hacer autosustentable, y escalable, o sea, pueda crecer, porque, pero de una manera organizada, ¿no? De una manera organizada, como una empresa, pues haces todo el modelo, modelo de negocios, de hecho, hay cursos, capacitaciones, para todos los que quieran hacer, empresas, en Jalisco, hay uno buenísimo, se llama Exmex, Emprendimiento Social México, son buenos amigos, donde, el joven que tiene una idea, lo ayudan, desde el principio, ahorita, tiene un laboratorio, de emprendimiento social, donde el chavo, desde el paso uno, de su idea, le van ayudando a hacer su modelo de negocios, que lo valide, que lo vaya llevando, entonces, hay muchas herramientas, y hay personas expertas en esto, en lo cual, desde tu idea, te la van llevando, hasta lograrlo en ser una empresa, que pasa en Somos Tu Familia, que pues a mí nunca me dijeron eso, o sea, nunca me, nunca me comentaron de esa situación, entonces, los primeros años, yo trabajé, estaba en la universidad, trabajaba, y hacía los fines de semana, Somos Tu Familia, y yo, todo lo que ganaba, de mi trabajo, en un restaurante, de bueno, preparaba comida y todo, este, yo lo invertía, o sea, lo que yo ganaba, lo invertía al proyecto, o a la idea de Somos Tu Familia, así fue durante mucho tiempo, hasta que curiosamente, te digo, de repente, gente se empieza a dar cuenta, de lo que hacemos, y realmente, lo que hacemos, no es un tema de dinero, ni de ingresos, porque, algo que hemos aprendido, es hacer comunidad, es increíble, porque, hacemos un evento, y la gente que apoya, son las mismas familias, de la colonia, o sea, realmente, no es como un gasto, porque, los eventos, que hacemos, es realmente, buscar, hacer comunidad, y después, apoyamos, impulsamos a esos jóvenes, a que se preparen, los vinculamos, con, si ya quieren desarrollar un proyecto, para que su idea, ya genere otro valor, nosotros no hacemos, todo el proceso de incubar, o todo, nosotros despertamos, a los jóvenes, los volvemos agentes de cambio, y los conectamos, si tu idea es muy buena, lo conectamos, para que realmente, haga una empresa, o haga un emprendimiento social, pero si no, los vinculamos mucho, a que hagan un proyecto de vida, en la cual realmente, existen personas, yo cuando invito a una persona, a las actividades que hacemos, yo no les pido dinero, ni les pido que lleven cosas, yo les digo, regálame tu tiempo, ven, ve lo que hacemos, y la gente va, disfruta, ha ido empresarios, doctores, gente de todo tipo, que, terminan brincando la cuerda, terminan jugando a las tries, terminan en un columpio, en un, en un, en un sub y baja, y dicen, hace años, que no me divertí así, porque realmente, lo que hacemos nosotros es, es a, ser como niños, o sea, volver a ser como niños, hacer que la gente, desde el adulto, al niño, al joven, puedan convivir, en un ambiente sano, en un ambiente de aprendizaje, y de que, de ahí se desarrollen proyectos, entonces, hemos tenido empresarios, hemos tenido gente que va, y en, después de jugar, le da una charla ya, pero más informal a la gente, y ya ellos se van a trabajar con ellos, o ellos los capacitan, o ellos los apoyan, y se empieza a generar una comunidad, donde realmente, nuestro, ahorita nuestro, puede decir, nuestro trabajo, es crear esos puntos de encuentro, para que empresarios, empresarios, niños, jóvenes, adultos, estudiantes, puedan convivir, puedan conocerse, hacemos un lado las clases sociales, hacemos un lado un buen de cosas, o sea, somos seres humanos, somos personas, igual que tú, no es como que, ay, vamos con los niños de la calle, vamos con los niños en necesidad, no, es que a veces, muchas, muchas, muchas ocasiones, como, dejamos eso, para decir, bueno, es que, para no sentirme tan culpable, o para, no verme tan mala persona, o, pues voy a hacer algo, ¿no? o sea, y como que vas y donas tu tiempo, a lo mejor algo de tu dinero, y ya, pero se acabó, o sea, no hay nada ahí que realmente te involucre, ¿qué pasa con estos empresarios, y con estas, estos profesionistas que van y visitan los proyectos de Somos Tu Familia? ¿se quedan? ¿cómo los haces participar? ¿cómo otros empresarios pueden hacer parte de, de, de los proyectos de Somos Tu Familia? ¿cómo lo haces? ¿se va de boca en boca? ¿se va de boca en boca? ¿se crean vínculos? y realmente, te digo, el crecimiento, y conforme hemos ido avanzando, hemos tenido que especializarnos más, ¿no? O sea, yo ahorita, lo que, no me gusta tanto, de que Somos Tu Familia haya crecido tanto, es que no paso tiempo con la gente, o sea, como ya estoy como en temas más acá de, entrevistas, de viajes, de, dar conferencias, pláticas, pero es parte para que esto siga creciendo, ya este siguiente año, vamos a estructurar muchas cuestiones, porque ya hay gente que nos dice, oye, a mí me gustaría que eso lo hicieran en la escuela, con, con los de la secundaria, con los de la prepa, con los chavos de universidad, hay empresas que me dicen, oye, me gustaría que ese método, ese modelo lo hicieras con los empleados, para que lo sensibilizaras, ¿sabes? o sea, entonces yo estoy en esa área de trabajar para la estructura, entonces los empresarios nos apoyan, oye, voy a hacer un evento, yo te pongo la comida, yo te pongo los brincolines, y llego, y cómo, o sea, no es como que me lo regales, y cómo te podemos apoyar nosotros, ¿sabes? Ah, pues mira, tú puedes ir a mi empresa a dar una conferencia, ok, vamos, oye, este, mira, a mí me gustaría que esto se hiciera, en, hasta nos han invitado a cumpleaños, ¿sabes? Claro. en mi niño, ya, o sea, lo típico de los payasitos, y todo, pero pues no hay nada trascendente, entonces, una vez fuimos a un cumpleaños, a hacer la actividad, somos tu familia, a enseñar valores a los niños, por un cumpleaños, ¿sabes? divertirnos, pasarla a gusto, pero hacer reflexionar al niño, a los niños de la fiesta, y no sé, o sea, entonces, todas esas ideas que van surgiendo, te digo, que gente se ha sumado, gente nos ha apoyado, te digo, hemos hecho vínculos con, con instituciones de gobierno, o sea, no estamos metidos con el gobierno, pero de vez en cuando nos voltean como a, oye, nos gusta lo que hacen, cómo le hacen, o sea, no estamos cargados al gobierno, pero yo estuve así, desde que empezamos a hacer esto, es mostrar a la gente, y a todo el mundo, que con la buena voluntad, con el corazón de las personas, unidas, en comunidad, podemos lograr grandes cosas, o sea, ya no es tema de dinero, esto ya no es tema si nos apoyan empresarios, si nos apoya gente, en verdad hemos visto milagros, en cinco años, o sea, hemos alimentado gente, sin tener comida, hemos, este, no, 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 si te contara todas las anécdotas, este, no acabaríamos, pero yo, pues ganaba 100 pesos diarios, cuando me decía, somos tu familia, ¿sabes? o sea, no era, pero trabajando en el restaurante, y con esos 100 pesos diarios, los invertía, los invertía, los invertía, y a la fecha, yo no gano nada, por hacer somos tu familia, yo lo hago todo gratis, y toda la gente, los apoyos que reciben, son para las familias, son para las personas, son para comprar cosas para el proyecto, materiales, yo no toco ningún dinero, y ahora, con todo esto, pues sí, estoy estructurando un poquito más esta parte, desde la conferencia, talleres, cursos, para seguir sosteniendo, somos tu familia, porque somos tu familia, más que un proyecto, es mi estilo de vida, es mi proyecto para toda la vida, es algo que me dio Dios, para hacer toda mi vida, y compartirlo con la persona. Oye, y en qué momento, porque me acuerdo, de la historia, que nos contaste, de aquel joven, en la cárcel, que empezó a hacer, unas cosas de madera, y que tú empezaste a, ayudarle a venderlo, y le dabas a la familia, entonces, en qué momento, esta parte económica, porque es real, o sea, a lo mejor tú llegas, y dices, este sí, es importante conectarnos, con el ser humano, escucharlo, pero la gente tiene que comer, y la gente tiene que vestir, y la gente tiene que, los niños tienen que ir a la escuela, o al menos tener, la posibilidad de ir a la escuela, ¿qué pasa en el momento, donde ya te rebasa, las peticiones de la gente? Realmente, a nosotros no nos rebasa, porque como te vuelvo a decir, trabajamos en comunidad. A ver, explícanos eso, para que nos quede muy claro, porque a lo mejor suena muy real, a la hora de ponerlo en práctica, y nosotros queremos entender al 100, porque al rato vamos a hablar, de que te invitaron al extranjero, para platicar de tu proyecto. Y entonces, si te invitaron al extranjero, te pagaron todos los gastos, fuiste a este viaje, tú nos platicarás, pero es porque vieron que era viable, que era algo que podría ser, también, autosustentable. Sí, de hecho, realmente, como te digo, quien está a cargo ahorita, de proyectos en otros estados, son jóvenes, y al principio me dicen eso, oye, o sea, la pregunta todo, oye, ¿y les pagas? ¿O cómo? ¿Cómo se mantienen los chavos? Realmente somos familia contigo, no es un trabajo, es servicio, es amor y servicio a la comunidad. Mira, yo estuve en Santana, Tepetitán, yo quería experimentar en carne propia, que es la pobreza extrema, que es vivir, porque yo iba a esa colonia, y después ya me estudié a mi carro, y me regresaba a mi casa, ¿no? con mis papás, y yo me fui tres meses a vivir ahí, sin comodidades, sin lujos, en un cuarto, con muchísimas carencias, y trabajé vendiendo cebollé en el tianguis, y el albañil, y impactaba mucho, ¿no? que un licenciado, que un comodidades bajara a eso, pero, ya hay otras cosas personales, pero el punto que voy es que, durante tres meses, yo viví, de lo que la gente en la comunidad me daba, o sea, yo quise, allá, en mis pláticas, allá arriba, yo le decía, a ver, si tú me llamaste a hacer esto, tú vas a proveer, yo sé que eso suena muy loco, y muy real, y real, pero realmente era, algo asombroso, como me llegaba un desayuno, una comida y una cena, yo así de, ah, es en serio, y llegaba la gente, y me tocaba y me decía, chuy, ¿ya desayunaste? no, ah, te traje dos tapitos de frijoles, y eso empezó a generar algo, creer en la comunidad, entonces, las personas, cuando hay problemas, les mostramos que, una, hay que tener contentamiento, no conformismo, o sea, hay que tener contentamiento, con lo que tenemos, pero siempre buscamos, apoyarnos entre nosotros, por eso, Somos tu familia llega, y crea una comunidad, por eso es, cuando le pusieron el nombre, Somos tu familia, se lo puso un niño, yo no se lo puse, yo ni sabía ni cómo ponerle, era un proyecto de verano, era un niño de la calle, que llegó ahí, y que un día dijo, oye, estamos viendo lo de los nombres, y dice, oye, póngale Somos tu familia, y yo, ¿por qué? Dice, porque yo aquí me siento, como en una familia, dice, que no tengo, y si cada vez que venga alguien, yo quiero decirle, hey, somos tu familia, o sea, nosotros somos tu familia, ven, y realmente, el concepto de familia, si meternos ya en otros temas, pues esa parte, donde te sientes como seguro, en casa, realmente, a veces, se ha perdido mucho, pero queremos recuperar también ese concepto de la unión, de apoyarnos unos a otros, entonces, o sea, no es como que, oye, necesito ir a la escuela, pues, ok, ¿cómo le hacemos? Ahí están las cosas, ¿no? Yo le pregunto a la gente, oye, ¿cómo le hacemos? ¿Qué se te ocurre para salir adelante en esta situación? Entonces, yo ayudo a pensar a la gente, no, pues mira, oye, ¿qué te parece si vendemos esto? O si tenemos que lavar carros todos, lavamos carros para que consigan las cosas, o, este, yo, una vez hicimos un viaje a un parque, y había rentado camiones, y la persona que dijo que nacía a apoyar con los camiones, pues no, no apareció, entonces todos así como, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y entre todos, hicimos una cooperación, no alcanzaba, yo tenía una guitarra y la vendí, vendí la guitarra para poder, este, pues tener ese paseo con toda la gente de la colonia, el parque, ¿no? O sea, a ese nivel está llegando Somos Tu Familia, donde la gente, lo que más le importa es las personas, y después, como te digo, en esa comunidad que se genera, salen oportunidades de trabajo para las personas de las comunidades, salen oportunidades de gente que dice, oye, yo quiero apoyar a ese niño, oye, a ver ese niño que estaba ahí, ahora da conferencias, ahora es maestro, ahora es líder, ahora está a cargo, yo lo quiero apoyar. Cuando tú dices líderes, cuando dices que hay muchos líderes apoyando, y que son más jóvenes que tú, que estás viendo, este, surgir jóvenes desde los 11 años, en el liderazgo, ¿a qué te refieres que es un líder? Descríbeme un líder. Los líderes en Somos Tu Familia, son las personas que estuvieron, primero son asistentes, luego se vuelven participantes, luego se vuelven voluntarios, y luego ya son servidores o líderes. Son personas, cualquier persona que entra Somos Tu Familia, desde la edad que tenga, lo vamos llevando en ese proceso. Ok. Y cuando tenemos un líder, es un niño. O sea, por ejemplo, yo digo, Rocío Orozco voy, y este, quiero ser, este, parte de Somos Tu Familia, ¿qué empezarías a hacer conmigo, por ejemplo? Te invitamos. ¿Qué quieres hacer? Llegas, disfrutar la actividad. Diviértete como niña, este, conoce gente. Eso no me va a costar trabajo. Comparte ideas, platica con las personas, esa sería tu primera entrada. Disfruta, te pedimos que disfrutes, que te vuelvas a sentir una niña, que compartas todas tus experiencias con la gente, que si tienes algún talento, una habilidad, lo compartas con la gente. O sea, ahí es un público donde la gente está expectante de que alguien les comparte o les enseñe algo. Esa es la primera. Después, puedes seguir asistiendo a las demás actividades que tenemos en hospitales y todo, para que tú encuentres una causa a la cual te llama la atención. Y sobre eso, te vamos acercando a personas expertas en el tema que te van ayudando a desarrollar a ti una idea en torno a esa causa. Y después, ¿sabes qué? Si me gusta esto, este, quiero empezar a involucrar un poquito más. Te damos un poquito más de responsabilidad. O sea, no te dejamos todo a cargo, pero sí te empezamos a involucrar. Oye, ahora a ti te toca coordinar esto, dar la bienvenida, o acercarte a uno nuevo o algo así. Después ya entra, brinca al voluntario, que ya es alguien que ya está involucrado ya en una causa mayor, o que ya tiene ciertas responsabilidades, o cual, ya le pedimos ciertas cosas. Y ya el líder es el que yo con los ojos cerrados le puedo decir, estás de cargo del proyecto en Zapopan, estás de cargo de esta actividad, tú coordíname la ida al asilo, tú coordíname la ida al hospital. Y son chavos desde 12, 13, 14 hasta adelante. Que ya a los 15 años, procuramos que el chavo, con toda la experiencia que tenga, o si nos llega así a los 15 años, buscamos que empiece a buscar una causa, para que independientemente de que somos tu familia, desarrolle un proyecto de vida. En el cual, si es viable, lo conectamos con las personas que lo ayuden a hacer un emprendimiento social. ¿Has tenido hasta hoy una historia de un emprendimiento social, de una idea de todos estos lugares que ha tocado Somos tu Familia en México, donde se ha llevado esta idea a una empresa? Sí, hemos trabajado en la primera empresa que apostó en nosotros, se llama Escuela de México, es de Uruguay, y ellos fueron los primeros, como empresa que fueron, apostaron a la idea, llevaron sus programas, están replicando muchos programas, yo estoy en contacto con ellos, y estamos trabajando, ellos entran a las escuelas, entonces, en cómo desarrollar los programas hacia las escuelas, ellos ya son una empresa, y tienen otros conceptos, entonces, en Uruapan, y próximamente se va a extender a más estados, tenemos este proyecto, esa empresa, o su idea de ellos, entonces, estamos trabajando aliados con él, también tenemos otra alianza, que es una de robótica, ciencia y tecnología, donde ellos llevan, sus clases de robótica, ciencia y tecnología, a las comunidades, donde ahí somos tu familia, y nosotros apoyamos con ellos, o sea, ellos están llevando la ciencia, la tecnología y la robótica, a lugares, donde pues pareciera que son inalcanzables, ¿no? Entonces, son esas alianzas que generamos con las empresas, con escuelas, con personas, y ahorita me encanta, porque quienes ya están haciendo esas cosas, yo no puedo ir, pero mando a uno de estos líderes que te comento, o sea, les hablo, y oye, pues ve a tal empresa, ve a tal escuela, o ve a tal lugar, o ve a tal asociación, y yo ya, gracias a Dios estoy confiado, porque sé que estos chavos que ya han desarrollado, o entienden cuál es la idea, y te digo, consiguen apoyos, consiguen becas, consiguen, o les conseguimos apoyos a ellos, para que puedan continuar estudiando, para que, o sea, todos nos conectamos, todos nos apoyamos, y digo, ha sido una aventura, pero sí para este año, ya ahorita que estoy terminando este proceso, de estar recorriendo México, y otros países, preparándome, y vamos a sentarnos, y vamos a darle un poquito ya más de estructura, como ya ahora sí, somos tu familia, y una idea que se me ocurrió, estando en estos lugares, ya un emprendimiento social, ya, meramente de nosotros. Ajá, ajá, muy bien, vamos a ir a una brevisísima, brevisísima pausa, y vamos a regresar con el tema de este viaje, que te invitaba, bueno, ahorita nos vas a decir a dónde, y cómo, y cuándo, porque tú dices que no vas, este, no estás muy formal ahorita, o no estás aterrizando muy bien, esta estructura desde el, de llamarlo ya en sí, un emprendimiento, totalmente independiente de, de las donaciones, sino que esté generando dinero por sí mismo, pero ya en este viaje vieron algo, en este, en este, en este llamado que te hicieron a, a salir fuera de México, vieron algo que podría aplicarse a otro país, entonces, bueno, yo creo que vas por un camino bastante interesante, y nos vas a platicar sobre eso, cuando regresemos del corte, no sin antes decirles, que nos escriban en nuestras redes sociales, en Facebook, de cara al éxito, y nuestros teléfonos en cabina son, 778-772-0701, vamos a regresar con Jesús, y vamos a platicar más, sobre el emprendimiento social, no se despeguen, regresamos, quédate con nosotros, regresamos, ¿tienes un antojo de un pastel tres leches? un pie de queso con elote probablemente, ¿qué tal unas galletitas veganas de lavanda o de chocolate? o una deliciosa y sana granola, en Healthy Treats, trabajamos con los ingredientes de la más alta calidad, y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas, visítanos en nuestra página web, healthystreetsvc.com, o llámanos al teléfono, 604-441-8502, recuerda, Healthy Treats tiene algo especialmente para ti, Escúchanos, somos NET Radio, viviendo contigo, en el tiempo y en el espacio, donde el sonido lo pones tú, en la magia, NET Radio. ¿Andas buscando algún producto o servicio en Vancouver, Canadá? Todo esto y mucho más lo encontrarás en Sección Latina, Directorio Latino, somos el puente para que puedas conectarte a los negocios, o profesionales en todo el Overmayland, búscanos en www.seccionlatina.com, Facebook y Twitter, Sección Latina, tu conexión con la comunidad. Eternal, la línea de productos de belleza líder en el mercado, elaborados con los más finos ingredientes europeos, y patrocinador oficial Miss Universo 2014. Sé parte de este grupo de profesionales exitosos, y empieza a ganar dinero ahora. Luce y hace dinero, con Eterna. Informes al teléfono, 1-40-87-99-08-25. Eterna. Estás escuchando NET Radio, creada para ti. Estamos para ti, NET Radio. Estás invitado a ser parte de la historia de un nuevo programa. Acompáñanos a hablar de ciencia, academia, tecnología, emprendimiento, innovación, y responsabilidad social, que serán los temas que abarcará el nuevo programa de NET Radio Online.com. Sé parte de la nueva conversación con los integrantes de la red global mexicana de la provincia de la Columnia Británica en Canadá. Te esperamos todos los miércoles a las 7 de la noche en NET Radio Online.com. No faltes. Hola, soy Eugenia Flores, sexóloga, y quiero invitarte a que me acompañes en La Sexoteca de Eugenia. Todos los jueves a las 8 p.m. hora pacífico, 10 p.m. centro de México, a través de NET Radio Online.com. Y recuerda que el mayor placer te lo da el saber. Despegamos a la conquista del universo. NET Radio, que haga para ti. Estamos para ti. NET Radio. Hola amigos, yo soy Blanca Salvatierra aquí en Vancouver, Canadá, y los invito a compartir conmigo nuestro programa radial El Espejo. Todos los sábados a las 10 de la mañana. Nos vemos en El Espejo por NET Radio, creada para ti. Estás en tu programa de Cara al Éxito. Continuamos. Estamos de regreso ya. Se me pasó rápido esta pausa. Seguimos platicando fuera offline aquí con Jesús. Y no, la verdad es que ya nos contó unas historias que dije, nos tienes que contar sobre eso. Pero vamos a empezar con lo del viaje. Platícanos a dónde te invitaron, a dónde fuiste, qué fuiste a platicar, y qué fue lo que les llamó la atención del proyecto de Somos Tu Familia, que quisieron apoyarlo de tal manera que podrían implementarlo en otro país. Cuéntanos. Ok, pues, yo me fui a estudiar a un instituto a Morelia, con el diseño de capacitarme, aprender. Estoy en esa búsqueda mucho de aprender, de conocer más sobre varios temas, y ahí conocí a varias personas que habían trabajado en campamentos de refugiados. Ok. Y eso a mí me sonó como algo interesante y un reto. Entonces, lo dejé así y dije, bueno, está bien, está la opción, está abierta. Y dentro de este instituto nos dan cinco semanas de prácticas. Ajá. Oye, ¿no quieres ir al norte de África, Argelia? Allá hay gente en España, hay gente que visita asociaciones, hay proyectos que van a esta parte del país a trabajar con los refugiados. Vamos a ponerte en contacto para ver qué tal, ¿no? Entonces ya les mandé mi currículum, mi semblance y todo eso, y se les hizo interesante y me preguntaron, oye, ¿crees que pueda funcionar eso que tú haces allá en el desierto? Y cuando te preguntan algo así, tienes dos opciones. Decir, no, pues no sé, tal vez. O decir, sí, estoy seguro. Y fue lo que yo dije. Claro, funciona aquí en Chile. Yo bien seguro de lo que hago, digo, funciona, ¿no? Entonces, ahí empieza otro tema porque, ok, este, como los fondos, ¿no? Pues me saqué la vuelta y yo dije, pues, yo tengo el deseo de ir, pues vamos a ver, empezamos a hacer pláticas y todo. Y realmente fue ese viaje, pues, es algo que se tenía que hacer, ¿no? Porque, pues, yo no tenía los fondos, las asociaciones que te envían no tienen los fondos para cubrir un gasto tan fuerte. Pero en ese momento yo acababa de ganar el premio Chatar a la Juventud. Entonces, por eso, una cosa te lleva a la otra. El hacer las cosas va a hacer que la gente voltee a verte. Entonces yo tuve la oportunidad de platicar con el gobernador de Jalisco y con la gente de ahí del gobierno. Y me dicen, oye, pues, aparte del premio, pues, hay un, pues, un apoyo económico para los proyectos que están desarrollando los ganadores. Y dije, ah, pues yo tengo uno, el viaje a Argelia. Y, pues, les gustó la idea, o sea, les gustó al Instituto de la Juventud de Jalisco, les gustó al gobernador. Y, pues, el apoyo económico que se destina para los ganadores se empleó para el viaje a Argelia. Entonces el gobierno estaba apoyando un viaje a Argelia. Después mucha gente se enteró del viaje. Y así, oye, ¿y qué necesitas? Pues, gente empezó a apoyar. Incluso en la comunidad social empezaron a apoyar. Y logramos llegar allá. Y, pues, fue totalmente una aventura porque conocí gente de Barcelona que tiene asociaciones civiles, en lo que se llama Retazos de Esperanza, que con tela que ya no sirve, vuelven a usarla para hacer cosas increíbles. O sea, es impactante. Después, digo, llegas a todo el mundo y dices, wow, yo lo que... O sea, que así hay gente en el mundo queriendo cambiar su forma. O sea, que así hay gente en el mundo. Sí, no. El tema del emprendimiento social, en verdad, yo lo veo y me sorprendo. Y, pues, digo, yo he terminado este periodo, yo me quiero empapar y quiero conocer a muchísimos porque, pues, está muy... padre, ¿no? Y luego, otra sesión de Málaga también llevaba vías en conexión y también llevaba ideas para el desierto. Y cuando ya les falacico lo que hago, se me quedan así como que... No es cierto yo. Y solamente... O sea, al principio la gente solo piensa que juego con niños. Pero ya cuando empiezan a entender todo lo que es la profundidad, pues ya. Entonces llegamos a Argelia, luego llegamos al campamento refugiado saharauis. Y realmente, o sea, ahí sí fue el reto, ¿no? Porque estás en otro país, en un mundo árabe, no hablas el idioma y este... Y no tienes recursos, o sea, no tienes nada. O sea, arena y ya. Entonces, me dijo, ándale pues, a ver, a ver, a ver si muy bueno. Y yo dije, ok, pues hacemos castillitos de arena o algo, así de broma. Y no fue el reto de arena. Sí, le dije, consigan una pelota nomás. Y me consiguió en un balón. Y con un balón descerramos una llanta por ahí con algo de basura que había ahí y la reciclamos. Y estuve haciendo actividades durante cinco semanas con los niños en el desierto del Sahaja. Entonces, este... Después llamé la atención de las escuelas y me invitaron a las escuelas. Y con un traductor les di clases de valores a los niños. Les di clases de fotografía. Esta comunidad que yo te comento que es de robótica me prestó robots para llevárselos allá al desierto del Sahaja. Entonces le estaba dando una clase de robótica allá en el desierto del Sahaja. Increíble. Porque ahí confirmé que esto no es una locura. Que esto no es algo como... Pues como que... Ah, sí funciona. A veces no funciona. Es que es presencia. O sea, yo aquí tengo en mi cuaderno y me pregunté y dice la mejor ayuda en cualquier parte del mundo no la llevas en bolsas, maletas, cajas o regalos. La mejor ayuda es tu casa. Está en tus manos. Está en tu corazón. Está en tus palabras. Está en presencia. Y aunque yo no sabía el idioma, en verdad jugaba... Luego me trajeron una cuerda. Hicimos mil juegos con la cuerda. A las estatuas de Martín. O sea, realmente era... Yo veía la sonrisa de esos niños que me decían oye, estos niños, ¿qué les dices? ¿O qué? Pues traje buses mexicanos, pero no creo que hayan sido los dos, ¿verdad? O sea, soy muy así, o sea, soy muy yo, soy muy natural, soy muy transparente, me divierto con ellos y los niños, a pesar de que es otro mundo, ellos entienden eso. Y ahí aprendí que el amar y servir es un idioma universal. O sea, si tú vas con un corazón dispuesto a amar y servir a la gente, lo demás, pues, va a salir. O sea, luego, creé empatía con las familias y no soy como de, oh, yo soy el conferencista o el maestro del emprendimiento. No, yo llegaba y, oye, necesitas construir tu casa y me puse a ayudar a construir casas, cuidaba cabras, cuidaba camellos, ¿sabes? O sea, con tal de acercarme a la gente. O sea, no nos entendíamos, pero yo ahí andaba ayudándoles. Entonces, eso crea algo ahí y después con traductores y todo, se me acercan jóvenes y es cuando me vuelven a dar la idea del emprendimiento social porque me dicen, Chuy, ayúdanos a conseguir una máquina de coser. Y yo le digo, ¿por qué? Es que si tú me consigues, si me traen al desierto una máquina de coser, yo puedo generar empleo para ocho mujeres. Y dije, a ver, a ver, a ver, tranquilo. ¿Cómo? Una máquina. Con una máquina de coser generas empleo para ocho mujeres en el desierto del Sahara cosiendo melfas que son con las que se tapan y haciendo jaimas que son telas para las casas. Y yo le dije, ¿es en serio? Y ahí descubrí que ellos ven Somos tu Familia como una oportunidad para su vida. O sea, sí juegan y todo, pero sí hay una necesidad latente allá. Hay una problemática. Y fue cuando me di cuenta que Somos tu Familia entra en esa parte del emprendimiento. Y yo les dije, a ver, ¿cuánto cuesta una máquina de coser? Y a la fecha ando investigando. Y eso fue lo que me impactó porque me dijo, una máquina de coser, ocho empleos a ocho mujeres. Les cambian la vida a ocho familias. Una máquina de coser. Entonces dije, wow. Y luego platiqué con otro chavo y me dice, mira, aquí no nos dejan trabajar porque la condición del pueblo saharaui como refugiados es muy difícil. Dice, pero si los argelinos nos dejan que les arreglemos los carros. Consígueme herramienta para poder yo aprender mecánica y tener un trabajo para ayudar a ellos. Entonces me di cuenta que de aquel lado los chavos quieren, pero no pueden. Y acá de este lado podemos y no queremos a veces. Entonces fue cuando empecé a desarrollar esas ideas y mi cabeza empezó más como, a ver, ¿cómo le hago? porque ellos realmente no quieren trabajar, ellos no quieren emprender. Ellos quieren salir adelante, quieren tener una oportunidad para vivir. Y fue cuando hablé con ellos, me dicen, fíjense, ¿cómo es la gente de allá? Me decían, te la pagamos, no sabemos cómo, pero te pagamos la máquina de coser. Yo le dije, no me la pagues, solo que por cada melpa regala una. Por cada haima regala una. Es la manera que vas a pagar a nosotros. y la gente se quedó así con la cara de que dije, sí, porque van a ser una empresa social. O sea, y fue cuando entendí esto del emprendimiento social, empecé a investigar y es probable que regresemos en noviembre ya con algún equipo o algunas cosas para que esa gente empiece a trabajar. Guau. ¿Qué gano yo de eso? Ver qué ocho familias van a estar viviendo diferentes. Que un joven, en vez de estar ahí, va a tener la oportunidad de trabajar. Me llama mucho la atención, Jesús, me llama mucho la atención que tú vas con el corazón de dar y de conectar con el ser humano y con volverte niño otra vez y jugar con ellos y escucharlos. Pero, ¿por qué el ser humano siempre tiene ese anhelo y ese deseo de hacer algo, de crear, de ayudar? o sea, si te fijas, esas semillas son semillas de emprendimiento y yo me pregunto, o sea, si el amor, lo que decías, el amor y el darte a tu prójimo, ese es un lenguaje universal, ¿no? Pero luego ellos abren su corazón y su mente y sus ideas y te dicen esto es lo que yo tengo. el ser humano tiene ese anhelo no solamente de conectar, de pertenecer, de ser escuchado, sino también de crear, de estar en constante movimiento. Dices, queremos, quieren salir adelante pero no están pensando salir adelante solamente diciendo me voy a conseguir X actividad, X trabajo, no están pensando en crear. Sí, por ejemplo, esta persona que te dijo ocho empleos y está pensando como cualquier empresario, o sea, la diferencia, sí, tremenda, tremenda que acá dices, o sea, yo quisiera tener esas herramientas, no las tengo, pero me encanta que tú vas a inspirar y vas a despertar eso en las personas, pero ellos ya, ya están como diseñados para eso, estamos diseñados para estar en constante creación. Sí, y realmente lo que me gusta y me apasiona del emprendimiento social es que busca resolver problemáticas de salud, movilidad, educación, acceso a servicios básicos, inclusión laboral, o sea, realmente las empresas o un emprendimiento social va con el objetivo de atender estas problemáticas que cada vez van en aumento y más que ver como problemas yo digo a las personas que nosotros somos la solución, nosotros somos la respuesta, yo veo que esos problemas sí están creciendo esto y aquello, pero es un llamado para ir, o sea, es un llamado para despertar y sumar, yo no digo mi granito de arena, sumar mi vida, o sea, y te digo, tal vez, yo sé que no soy el típico emprendedor social normal y tal vez no espero ¿Cómo es un típico emprendedor social? A ver, explica, porque nosotros no lo conocemos. El emprendedor social ve la problemática y crea un modelo de negocio y crea, o sea, su enfoque está en ayudar en la problemática pero también que es autosustentable y tal vez él pueda vivir como eso, como director de la empresa y siempre, o sea, siempre está teniendo una causa, no sé, yo conozco varios amigos que trabajan sobre escasez de agua. Y generan un proyecto súper padre para que lleven agua a las colonias pero ellos no cobran, o sea, a un precio muy bajo o se lo venden al gobierno y está padre pues porque es su trabajo, o sea, y están generando un acceso de agua a la gente otros que construyen casas de bajo precio y hay emprendimientos increíbles de restaurantes, de cuestiones de salud que crean prótesis a mí me sorprende realmente la creatividad de los jóvenes que se están levantando con temas de emprendimiento social y ellos su vida es atacar esa problemática y vivir de eso está bien y está súper padre pero yo, o sea, en verdad a mí no me interesa el dinero o sea, a mí yo sé lo que quiero sé que para hacer todas las cosas tengo que trabajar mucho y tengo que seguir trabajando y esforzándome y estoy buscando maneras de generar pero realmente mi enfoque no es como voy a vivir por ayudar a la gente o voy a vivir no, mi enfoque es voy a dedicar mi vida a esto y yo sé que van a llegar los medios y los recursos para seguir creciendo esto Dios le da de comer a todas las aves pero no se las echa al nido entonces hay que salir a buscarle o sea yo tengo talentos yo tengo dones tengo una carrera entonces yo ahorita es lo que te digo estoy como que buscando no generar el emprendimiento social tanto de si de Somos Tu Familia pero también quiero generar algo de mí para yo también darle o sea dar mi donación a Somos Tu Familia dar mi aporte claro es como que ah pues ya que se que se mantenga sola porque como te digo Somos Tu Familia yo veo como esa comunidad es ese estilo de vida es como digo en el Sahara lo aprendí es una oportunidad de vida o sea los jóvenes allá quieren hacer Somos Tu Familia y me decían oye yo lo quiero hacer esto de los niños y todo pero siempre con ese enfoque de ayudar ¿no? entonces de mis amigos yo les aprendo un bueno a los que son emprendedores sociales a los que ayudan a los emprendedores sociales porque en el mundo hay jóvenes que quieren hacer cosas quieren cambiar y tal vez yo soy ese loco que aparte de que tienen su idea yo les digo oye mira o sea suma a esta persona suma a esta causa o sea no estoy peleado con vivir bien porque que bueno que podamos vivir bien podamos pero lo que yo no me gusta es que lo que yo hago la gente piensa que no es un trabajo la gente piensa que lo que yo hago es como soy el que ayuda a gente entonces a veces pues si te vas por ese lado económico pues la gente no le hace muy atractivo hacer Somos Tu Familia pero los que lo han experimentado y tú lo puedes ver digo en el Facebook de ahí de los chicos que son ahorita líderes pues la vida les ha cambiado la familia ha cambiado las situaciones han cambiado han recibido oportunidades pues que dejan de ser jóvenes normales que estudian y trabajan son jóvenes que son agentes de cambio que están levantando más jóvenes que están dando conferencias que los buscan en las universidades que los buscan entonces ellos solitos se van generando oportunidades entonces mi trabajo es eso abrirles el camino para que ellos puedan seguir construyendo y digo la experiencia en el Sahara a mí me cambió mucho en ver la vida ¿sabes? porque realmente tenemos todo aquí y yo aprendí eso o sea al principio sí dije oye pues no tengo nada en el desierto quiero jugar básquet la pelota no bota quiero jugar fútbol es muy difícil conseguir un balón pero ¿qué hay? pues basura lo hacemos reciclado con basura ¿qué hay? arena pues jugamos con la arena ¿sabes? es como a veces las personas y los que nos están escuchando yo le digo voltear a su casa hasta que tienen o a su alrededor con lo que tengas déjale el tiempo y algo que a ti te gusta y en verdad vas a ver algo o sea dedícale yo digo dedícale el tiempo a un niño y puede que le cambies la vida pero lo más seguro es que va a terminar cambiando la tuya ¿no? tu sobrino tu vecino o un niño o un niño en cualquier parte dedícale tiempo y las ideas surgirán o el proyecto pero sí digo son muchas conceptos que gracias a esta entrevista como que estoy cayendo a cuentas oye ya estamos creando otras ideas en tu cabecita no me hicieron me hicieron empolgar todas mis notas y las estoy leyendo y digo wow o sea han pasado 5 años y ahora estoy aquí en Názaro Cárdenas o sea ¿cuándo? no y deja de que estás en las huracanes te están escuchando por lo menos en 16 países Jesús entonces realmente yo entiendo no sé tú Maggie pero yo entiendo que somos tu familia es esa esa creación de comunidad si es cierto convivir de ayudar al prójimo pero en realidad es como si fuera un facilitador de esas ideas y esos sueños que tienen los niños ¿cómo lo ves tú? sí yo lo veo como una puerta a esa necesidad de aceptación que tiene la gente de inclusión de sentirse parte de algo ¿no? porque eso es lo que ahorita la generación de Jesús necesita porque están encerrados en sus casas en sus computadoras sin tener comunicación con sus papás exacto vida virtual lo que está haciendo de ir dejando semillitas por todas partes porque eso es lo que hace él él ayuda a otros a crear la idea los impulsa y empieza a generar ¿no? toda esa ayuda social a la comunidad y es la maravilla de esto ¿no? que cualquier persona estando en cualquier parte del mundo donde nos están escuchando tiene la capacidad de hacer pues es que si lo hizo en el desierto dinero o sea lo hizo en el desierto eso es lo que me impactó mucho o sea sin nada él está diciendo que en México tenemos todo comparado con el desierto y los refugiados o sea en México tenemos todo definitivamente ¿quién pensaría? ahora imagínate acá en Canadá o en los países donde de veras hay recursos de veras que estamos bien ciegos o ciegos o no queremos ver la necesidad que existe y la verdad este programa el día de hoy realmente va a despertar esa conciencia a todos mira lo que decías tú de que a todos nos gusta vivir bien yo creo que a todos nos gusta ver que a nuestra familia no le falte no le falte absolutamente nada pero si nosotros digamos no tengo tantísimos recursos para yo poderme entregar ¿por qué? porque tengo que trabajar porque tengo que lo que tú dices pagar la universidad de mis hijos tengo que atender pagar mi mi hipoteca y estamos tan ensimismados o sea todo mi mi ¿no? pero así fuera una hora de tu tiempo así fuera una hora de tu tiempo que tú llegas y que te sientas con las personas y que platicas y que ves esa necesidad la gente tiene hambre de eso tiene hambre de conectar con otro ser humano y saber que existe alguien que le importa me explico porque eso que comentaba Jesús de ir a esta colonia donde había una ola de suicidios infantiles ¿a qué grado nos hemos desensibilizado que estamos tan atentos en crear nuestra propia fortuna en crear nuestro propio emprendimiento que no está mal digo yo me encanta emprender me encanta estar ayudando a los demás pero no se trata solamente de eso se trata de dejar huella y de cambiarle la vida a alguien más de tocar su vida con un momento con una palmada con una mirada con un tiempo que tú dediques y ahora estas personas que estuvieron en el desierto con Jesús y que traen esta idea del emprendimiento y fíjate cómo se despierta un sueño una posibilidad un algo claro que Jesús va a llevar hasta culminar eso claro que lo va a hacer lo va a hacer porque ya ya se lo plantó y como él dice de alguna u otra manera de una manera totalmente inexplicable humanamente hablando los recursos llegan y estamos seguros de que humanamente inexplicablemente va a llegar porque sabemos que siempre hay un propósito y cuando nos animamos a de veras a sacarlo del corazón lo que tenemos aunque se burlen de nosotros aunque alguien diga ya te estás volviendo muy sensible o esto no no es lo tuyo realmente todos llevamos en nosotros la las ganas de poder ver a alguien a los ojos y decirle cambia la vida yo creo que aún la persona más insensible del planeta tiene la necesidad de decir cuando alguien le dice tú me cambiaste la vida es algo que le mueve que le mueve y que le mueve y le mueve totalmente entonces yo diría por todo lo que estamos platicando es que todo el mundo llevamos un emprendedor por dentro porque como es posible que gente que que no tiene absolutamente ningún recurso ni ningún medio como para decir ay está en unas pláticas de motivación para emprender sale la idea surge la idea y como nos platicabas en el corte de este de este chico platicanos de este chico que le gusta practicar basquetbol y que de ahí surge de su idea o de sus ganas de practicar deporte surge también la idea de poder hacer algo más allá si si digo realmente me preguntan a mi todos los que se nos acercan que somos tu familia y y ahorita digo para llegar a este chico yo veo mis notas porque lo he definido como mil veces y yo le digo tú quieres tú que quieres que sea que es lo que quieres ver entonces eso debes hacer y como decía Gandhi sé el cambio que quieres ver en el mundo entonces algo increíble somos familias que lo haces a partir de tu esencia o sea yo no te obligo a a mí me gusta el fútbol vas a jugar fútbol y vamos a hacer precios de fútbol no o sea desde tu esencia o sea y ahorita tenemos un chavo que le mando saludos si me escucha a Troy Aguilar él le gusta mucho y también a Eduardo Larios de Autlan a ellos les gusta mucho el básquet entonces ¿qué opción le podemos dar a un chavo que le encanta el básquet y una manera de generar apoyo y recurso para él es crear academias deportivas somos tu familia con la diferencia que el niño que entra a ese lugar a aprender básquetbol no solamente se lleva el deporte se lleva una comunidad se lleva compañerismo los papás saben que está en un lugar seguro o sea ya el nombre de somos tu familia en esa zona ya trae tranquilidad a los papás entonces el que diga ah va a ir a aprender clases en somos tu familia yo les presto el nombre a los chavos yo no es como que sino que estamos trabajando de hecho el domingo pasado hizo un torneo para empezar a difundir y son las cosas que yo les puedo crear a los chavos para que ellos puedan también o sea no buscamos lucrar con esto pero también entiendo que ese chavo tiene necesidades entonces de 5 pesos la clase o de y si los niños no tienen dinero no pasa nada ¿sabes? o sea siempre hay papás que dicen no pues yo te apoyo o ven que el chavo se está esforzando y lo apoyan ah mira pues está enseñándole valores y vas que a mi hijo entonces son maneras que digo de somos tu familia se pueden generar academias deportivas por eso animo yo mucho a los chavos que aprendan un instrumento que aprendan algún oficio o sea que les enseñamos a que busquen ese tipo de cosas para que luego ellos los transmitan a la comunidad y de esa manera pues no sé o sea generar ese tipo de cosas te decía lo de los cumpleaños ya traigo esa idea de generar un equipo de jóvenes con la metodología y el método somos tu familia ir a las fiestas no va a estar no va a estar chuy en todas las fiestas ¿verdad? tal vez me clareaba una otra ahí vestido de algo pero porque me encanta pero pero o sea van a estar ellos llevando valores llevando diversión y les van a pagar o sea y no estaba haciendo nada lucrativo no es parte de una chamba que a estos chicos les ha costado cuatro o cinco años de estarme aguantando y aprendiendo ¿no? digo son esas modelos o tengo un sueño también y lo platicé con una señora en cada lugar donde hayan somos tu familia en cada colonia quiero crear un restaurante comunitario donde lo atiendan las familias y yo la manera de que sea autosustentable y que la gente que vaya a comer en familia completa yo les invito la comida para que la gente coma juntos porque hoy realmente pues unos comen allá otros comen allá otros comen acá entonces a través de ese tipo de ideas que sean sustentables si tú llevas a toda tu familia completa Chuy te invita a la comida o el restaurante somos tu familia paga ¿sabes? o sea queremos buscar no solamente el generar trabajo a la gente sino que tenga un plus un valor y que llegue alguien muy hambriento sabes que no tengo dinero ok ahí está la comida ayúdanos sirviendo o con horas de servicio visitando un asilo visitando un hospital pero o sea no vamos a dejar a la gente sin comer porque no tiene dinero hay muchas cosas de las que cuando puede ok vente a meseriar o sabes que invita a tu familia a comer aquí y les vamos a dar ese valor de sentirse que se están ganando las cosas no solamente como que ah yo tengo hambre dame de comer no sino que pueda decirle no sé un muchacho imagínense a decirle a su familia vengan a comer aquí porque yo estoy trabajando darle ese valor a la persona pues son ideas que he platicado que han salido con las mismas familias o sea no es como que yo soy el sabelotodo sino viendo la necesidad pues van generando y surgiendo ideas y estas dos son las que el siguiente año si las quiero impulsar tanto lo de las academias deportivas como los restaurantes comunitarios somos tu familia genial oye ahora que dices esto de 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 los restaurantes y de la alimentación allá en Guadalajara mi familia se dedica a a educación nutricional entonces podemos hacer alguna alguna aportación de talleres de nutrición para somos tu familia si te late entre más se sumen así se van creando las cosas van llegando personas y comparten sus ideas comparten algo porque a veces creemos que no tenemos ningún talento y me dicen los chavos no pues yo no tengo ningún talento y veo esos cuadernos y tienen unos dibujos increíbles digo y eso que tienes en tu cuaderno que es ah mi hobby digo no lo inventes o sea danos clases de dibujo danos clases de pintor ¿sabes? porque siempre los talentos son mucho los deportes o algo que llaman la atención pero realmente cualquier joven cuando dijimos tú puedes ser maestro de esto su cara cambia yo puedo enseñarle a alguien esto entonces es que no lo creemos verdad no lo creemos es increíble como no lo creemos todo el potencial que está dentro de nosotros y digo yo esto de lo de mi familia en México y de poder apoyar con esa educación nutricional adrede porque quiero que todos piensen al final vamos a dar tus redes sociales y todos vamos a pensar cómo vamos a ayudar al proyecto de Somos Tu Familia ¿ok? vamos a pensar cómo vamos a ayudar al proyecto Somos Tu Familia y si no es Somos Tu Familia ve y hazlo tú ¿sí? exacto haz algo haz algo pero aquí estamos platicando de algo muy especial que está generando muchas alianzas en muchas partes del mundo y quiero decirles a todas las personas que nos escuchan en Estados Unidos tenemos gente escuchándonos en Estados Unidos en México en Colombia en España en Belize en Francia en Honduras en Perú y en Argentina les mandamos un saludo enorme a todos estos países gracias por estar siempre conectados esperamos que el día de hoy se estén llevando una lección tremenda de que todos tenemos el potencial de cambiar de la vida a alguien y aquí en Canadá están conectados en Montreal en Coquitlam en Vancouver en Toronto en Burnaby y en Winnipeg estamos muy contentos que toda esta gente te esté escuchando diles a toda esta audiencia que tienen que hacer para hacer el cambio en su sociedad y en su comunidad lo que yo te puedo decir es como ya lo he repetido empieza con lo que tienes haz algo que a ti te guste y compártelo con los demás si a ti te gusta correr invita gente a correr y salta a correr si a ti te gustan los videojuegos invita a alguien a jugar videojuegos contigo o si a ti te gusta cocinar pues cocina con la gente o sea algo que a ti te guste y compártelo y que bueno que decía Rocío lo de si es con Somos Tu Familia o no realmente Somos Tu Familia está abierto para todo el mundo está abierto para si quieres ser parte de esta comunidad si tú ya tienes una idea o sea súmate a esta como comunidad que está a nivel mundial y que estamos llegando a otros lugares y nosotros lo único que hacemos es apoyarte darte difusión y lo que podamos servirte estamos para eso y si realmente tú quieres desarrollar otra idea otro proyecto de la misma manera cuentas con todo nuestro apoyo o sea realmente como yo te decía no quiero que la gente ah pues es el proyecto de Chuy o es el proyecto de no es un espacio es una plataforma en la cual tú puedes acercarte puedes contarnos tu idea aunque sea la más loca y nosotros te vamos a escuchar y lo que siempre digo a los jóvenes yo creo en ti yo creo que lo que se te ocurrió no fue una casualidad y estamos dispuestos a llevar hasta las últimas entonces si nos quieren compartir su idea estamos abiertos si quieren saber cómo pueden iniciar algo parecido somos tu familia o algo como somos tu familia en donde ellos viven estamos abiertos a compartir todo eso y tenemos una metodología muy básica y realmente como te decía al principio yo no busco hacer proyectos sino busco cambiar la vida a una persona o a una familia y de ahí surgen ideas proyectos programas historias que te digo realmente mi enfoque fue una persona en el hospital darle seguimiento a un proceso que él estaba pasando llegada a su casa a comer con su familia y con sus hijos más niños en la colonia empezamos un proyecto en el 2012 en el verano para que los niños estuvieran en la calle perdiendo el tiempo con 5 niños realmente eso fue el inicio o sea eso es lo que ahorita estoy recordando no es tanto ay si te da 3 ideas dale te apoyamos te ayudamos a darle ese toque social y así pero ahorita yo estoy recordando eso como inició dándole seguimiento a una persona lamentablemente mi amigo falleció el año pasado y te digo el compromiso con su familia con sus hijos con toda esa colonia sigue o sea me dolió mucho esa noticia pero o sea él inició junto conmigo esta locura y te digo ahora sus hijos y su familia todos los cubrimos esos niños y esa familia está cubierta por todos nosotros y no están solos y realmente te digo va más allá de un proyecto va más allá de ellos yo los veo como mis hermanos menores a sus hijos me la llevo muy bien con ellos o sea ya brinco algo de es en esencia lo que somos tu familia por eso se llama así y entonces por eso les digo les invito ahorita comparten mis redes sociales dinos dinos cómo pueden contactarte tus redes sociales tu correo electrónico tu twitter facebook todo si este facebook está jesús mejía jiménez ahí es el personal está las redes sociales en facebook en youtube somos tu familia y tenemos en en instagram igual jesús mejía 89 y tengo uno que cree que se llama chui mejía viajes que ahí están todas las fotos del desierto del sahara de todos los lugares que hemos recorrido llevando somos tu familia entonces este ahí nos pueden seguir y realmente a todas las personas que estén escuchando o sea tal vez has tenido una idea y no se la has contado a nadie y pues con todo esto que has escuchado pues espero que te hayas sentido identificado y créeme si me mandas un correo si me mandas un audio si me mandas algo yo te voy a responder yo voy a poner en contacto contigo y soñemos juntos yo creo que ya no necesitamos más líderes voluntarios sino compañeros de sueño y yo es lo que quiero ser para esta generación quiero ser un compañero de tus sueños quiero acompañarte no me importa si tu proyecto es más grande que somos tu familia adelante yo sueño y espero que todos los jóvenes con los que trabajamos hagan cosas más grandes de las que yo pueda hacer entonces esa es la intención no estoy aquí como para acapararte si quieres somos tu familia te voy a pedir reglas no dale es una plataforma te pasamos todas las actividades que hemos hecho igual invéntate algunas para que nos las compartas entonces en verdad gracias por este espacio y esperemos que yo sé que tal vez nos desviamos un poquito del emprendimiento social pero creo que esto es emprender desde el ser para después emprender ya algo social como empresa puedes emprender una idea puedes emprender yo tengo antes de irnos porque ya estamos llegando ya se nos pasó rapidísimo no puede ser es muy poquito tiempo nos podemos pasar otra hora hablando necesitamos horas y horas pero estás hablando de sueños y de visión y todo ¿cómo se ve Jesús en 10 años? ¿en dónde te ves de aquí a 10 años? me veo recorriendo el mundo buscando a todos esos jóvenes con sueños con locuras inspirando a más personas y diciéndoles eso yo creo en ti vamos a hacerlo tengo un sueño no sé no sé cuándo lo vaya a lograr pero algo que le tiro hacía unos años es el premio Nobel de la paz y yo trabajo todos los días por ello no por el premio sino por la plataforma para poder decir un mensaje que es esto es real esto no es un juego y hay un propósito entonces cuando se lo comenté a mucha gente hace años se rieron de mí y mucha gente sigue diciendo que esto es imposible pero pues hace 5 años estaba en mi casa sin hacer mucho y ahorita gracias a Dios hemos recorrido ya 3 continentes hemos estado ya en varios países y esto sigue creciendo y pues volvemos a lo mismo o sea no es el premio ¿sabes? es poder cuando ganamos el premio estatal eso no es como que diga ay los premios que bueno soy sino es decir a los jóvenes ves si se puede si yo que era una persona con el autentrismo hasta los suelos alguien que creía que esto era solo para cierta gente elegida yo pude tú puedes hacerlo entonces en Somos Tu Familia yo le digo a los gobernadores y a la gente de los premios yo estoy preparando a los siguientes ganadores de premios estatales a los siguientes ganadores pero no que se vuelvan locos con un premio sino que realmente entiendan que eso solamente es la plataforma para inspirar a más jóvenes a más familias a más personas entonces pues en 10 años esperemos o antes vernos allá por Canadá ¡Bienvenido! y este y eso me veo inspirando a más jóvenes enviando a más personas a más lugares y fíjate tengo 27 años y siento que llegó mi momento como empezar a hacer para atrás para empezar a impulsar a las siguientes y apenas tengo 27 ¿no? pero ya viene una generación súper increíble con un potencial que sé que yo ya me estoy quedando un poquito atrás pero ahí seguimos empujando y haciendo las cosas y y ya creo que me quedan creo que poquitos minutos quiero resumir esto de Somos Tu Familia en 5 puntos que lo queremos hacer es inyectarle visión a las personas que tengan una visión y un propósito por el cual despertarse todos los días queremos conectar a las personas con otros que puedan encontrarse con más personas igual o más locas que tú queremos amar incondicionalmente a todo ser humano ese es nuestro propósito servir a las personas no importa quién sea servir porque yo creo que los mejores líderes son los que sirven no los que solamente mandan y queremos buscar liberar el potencial de cada uno entonces Somos Tu Familia va enfocado en los siguientes años a esos puntos inyectar visión conectar a personas con otros amar incondicionalmente servir a los demás y buscar que cada uno libere su potencial y nos sorprenda maravilloso ahora sí que cerraste con broche de oro esa es la conclusión y no podemos quedarnos así como que bien sentaditos ay qué bonito estuvo el programa no 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 hay que hacer hay que moverte ahora sí que mañana acción hoy mismo vamos a buscar a alguien y le vamos a llamar y le vamos a decir estuvimos estuve pensando en ti quiero escucharte y con eso se comienza así un proyecto tan grande en diferentes continentes somos Tu Familia empezó visitando a un joven a un hospital no te tardes no te tardes porque el tiempo está corriendo y si tu vida no tiene ese sentido y ese propósito te estás perdiendo de lo mejor de la vida gracias por haber estado con nosotros esta noche te invito a abrazar tu visión a desarrollar tu pasión pero sobre todo a vivir con propósito y recuerden tenemos una cita el próximo jueves en su programa de cara al éxito solo aquí en el radio online punto com de cara al éxito no te tardes no te tardes no te tardes